Cuando las luces se apaguen Veremos quien es tan valiente Quien tiene sangre caliente Y quien habla por hablar Nosotros somos el fuego sagrado De los sentimientos Solo un cobarde abandona Lo que ama por darse a la insensibilidad Hoy me late fuerte el corazón Y mi pecho grita cuatro vientos Dame más calor Quiero que me digas que se siente Anda por la vida exento de pasión Cuanta sangre corre por tus venas Quiero que te quede con mi cielo Hago lo que puedo pero con pasión No verás la tibieza en manos de un campeón Cuando el destino se muestre jodido Míralo de frente Nunca será suficiente para hacerte aflojar Y cada día cueste lo que cueste Dejemos la vida Porque la historia la escribe el que siempre Pero siempre va por más Hoy me late fuerte el corazón Y mi pecho grita cuatro vientos Dame más calor Con pasión ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fueron! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Arriba a nosotros! ¡Solo Salto! ¡Anda! ¡Anda! ¡Solo Salto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muestra el nuevo apoyo! ¡Fuera! 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 ¡Reposamos! ¡Gol! 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 ¡Marín! ¡Marín! ¡Ando! ¡Ando! ¡Marín! 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 ¡Ar Sociológico! ¡Bien! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! 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 ¡Apoyate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Meruja! ¡Buen brazo! ¡Al cuadro! ¡Meruja! ¡Toma! Se pesa la camiseta, ¿bien? ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, 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 basta! Ay! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, складa! ¡Basta, justo! ¡Ahí está, juez! ¡Metiste un gol! ¡Metiste un gol! ¡Diez quedan! ¡Dale, dale, dale! ¡Diez faltan! ¡Dá, díselo! ¡Océ! ¡Juez! ¡Por lágrimas! ¡Adortan! ¡Vaya! ¡Abile la paar pura! ¡Seguré! ¡Vaya! Un aplauso como uno ha pensado a la narración. ¡No vendamos muy con él! ¡Dala, 49! ¡Dala! ¡Nada Por las 9! ¡Dala puede! ¡Está morada! ¡Dala cuéve! ¡Amenos! ¡Amenos! ¡Bien! Santi Marín, te tocó hacer un poco de Rosa y un poco de Nico Holtz. Lo hiciste muy bien. ¿Cómo viste el partido? Bueno, muchas gracias. Y un partido duro. Sabíamos de entrada que iba a ser duro porque ellos si venían a ganar para prenderse ahí arriba como nosotros. Pero bueno, intentamos jugar, meter igual que ellos y bueno, sacamos el partido adelante más allá de las expulsiones que son cosas que tenemos que mejorar, que no nos pueden pasar todos los partidos y terminar con uno menos o dos. Hay que mejorar en eso nada más. Después bien. Un puesto que no te es muy natural, el de segundo marcador central, lo hiciste muy bien. No, sí, he jugado de central. Mi puesto natural es cinco, sí, pero he jugado de central, así que me sentí bastante cómodo. Y bueno, gracias a mi compañero, mi dupla, al Chapa, que también te ayudó un montón. Bueno, gracias Santi, a disfrutarlo. Tanque, para Siguiendo a Pata fuiste la figura por tu entrega, por lo que corriste y por lo que jugaste también. Y por el gol que te anularon, que todavía no sabemos por qué lo anularon. Sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, sí, sabíamos, como decía Santi, iba a ser así, durísimo y había que contrarrestarlo corriendo y metiendo. Así que, bueno, sobre todo cuando se generaron los espacios por las expulsiones, había que correr el doble. Y bueno, fue así, lo tuvimos que sacar de esa forma y bueno. Hiciste tal cual lo que te pidió Miguel, atacando cuando había que atacar y defendiendo cuando había que defender. Y sí, por ahí siempre se trata de llevar un estilo de juego, pero bueno, a veces no se dan por las situaciones de las expulsiones, por ejemplo, o por otras situaciones de partido. Que, bueno, tenés que atacar o defender y bueno, me toca hacer eso y estoy contento. Gracias, Tanque, vaya disfrute. Y estamos acá con uno de los debutantes, con uno de los debutantes que realmente lo hiciste muy bien, Franquito. Felicitaciones, un debut soñado. Bueno, primero, buenas tardes. Sí, la verdad. La verdad, el nervio que tenía antes de venir a jugar, era, no podía dormirme, era pensar que me saliera todo bien, que no tenía ningún error. No, la verdad que los muchachos me dieron todo el esfuerzo y todo el apoyo de abajo. Te vi ahí en el vestuario, en la previa, te vi muy concentrado, te salió sangre de nariz, un producto de los nervios, pero de verdad lo hiciste muy bien, Franco. Franco, sos un proyecto muy importante para el club, así que desde Siguiendo a Pata te felicito. Muchísimas gracias. Franco, la última, vi a tu mamá en la tribuna recién, muy emocionada, me dijo, el ocho es hijo mío. Disfrutalo, disfrutalo, Franco, porque es así. Aparte, es muy lindo, es muy lindo cuando un chico llega a la primera y le pasa esto. La verdad, todos los partidos me vienen a ver. Y todo lo cual es que intento hacer, se lo intento dedicar a ellos por todo el esfuerzo que hacen por mí, de venir a la cancha a llevarme, para un estudio, todo para mí. Le regalaste lo mejor, le regalaste lo mejor, mirá, me has emocionado a mí. Le regalaste lo mejor que vos. Una excelente actuación. Sí, la verdad. Estamos con el técnico ganador, David Durat, ¿cómo estás? Muy bien, Dante, muy bien. Bueno, un partido que se presentó en un principio como favorable, se complicó un poco al último con las expulsiones. Sí, sí, la verdad que uno disfruta del triunfo, pero también se lamenta por ahí por las pérdidas de algunos jugadores, que en cada partido las tenemos. Son muchos los efectos colaterales del partido después, ¿sí? Tal vez uno a veces se queja con el árbitro y eso, trata de buscar, pero bueno. Hay que seguir, tenemos poco recambio, pero bueno, los que están, están a la altura y hay muchos pibes, como hoy el caso de Negro Quiroz, que vino y la verdad que debutó muy bien y con una victoria. Así que, bueno, no queda más que seguir. Realmente, estaba pensando el título para mi comentario, y hay equipo, es la frase, porque Miguel se encontraron con un problema para la formación del equipo hoy, con varias bajas, y sin embargo el equipo respondió a la perfección. Bueno, eso está bueno y eso habla de la idea de un grupo, ¿sí? De que hay varios muchachos trabajando, hay un once titular, pero bueno, cuando empiezan a, por ahí a caer soldados por lesiones o por expulsiones, los jugadores que están ahí entrenando y esperando su lugar han cumplido, así que eso está bueno. Al margen de esto, digamos, los tres punteros han ganado, ganó también Rincón, ganó Centenario, pero vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir dando pelea. Seguramente, daremos la lucha hasta el final, pase lo que pase, vamos a dar la lucha hasta el final, son todos partidos importantes, y bueno, después tratar de llegar lo más arriba posible, y bueno, el sueño creo que está intacto, la esperanza es lo último que se pierde, así que eso es lo que vamos a buscar. Felicitaciones David, porque sacaron un partido a priori difícil, porque Pacífico venía haciendo muy bien las cosas en los últimos partidos, y realmente con jugadores importantes que no estuvieron hoy, Patagonia hizo un muy buen partido. Sí, sí, la verdad que cada tres puntos se disfrutan mucho, son partidos muy duros, hay que acostumbrarse a jugar este tipo de partidos, cada vez que uno va llegando a la finalización del torneo hay más presión, y bueno, y ahí son desafíos lindos, que hasta ahora hemos estado a la altura, y bueno, como te decía, la vamos a pelear hasta el final. Gracias y felicitaciones David. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.